Más de un centenar de letrados vestidos de negro se manifestaron frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia en Managua para exigir que se les respete el derecho a trabajar libremente, se agilicen los casos y se eliminen los obstáculos para resolver procesos judiciales. Marvin Mora, secretario de la Asociación de Abogados del Departamento de Rivas, refirió al motivo de la manifestación. Esta es una lucha que está integrada por todos los departamentos y en que venimos todos aquí a poner en nuestra cara para decirle a la Corte que se nos respete, que se nos dé la oportunidad de ejercer libremente esta profesión. Ambos representamos al pueblo, ambos en este sentido somos parte integral de la justicia. Sin justicia no existe Estado de Derecho. Según los letrados que cargaron de forma simbólica un ataúd con la bandera de Nicaragua, se está incumpliendo con los plazos establecidos según la ley para dictar los veredictos de culpabilidad o inocencia. Hay casos de acuerdo con los manifestantes que la justicia tarda hasta dos años, cuando la ley exige entre dos y seis meses en dependencia de la gravedad del caso. Los representantes de las asociaciones gremiales de abogados entregaron en la CSJ un comunicado donde exponen sus peticiones y cómo se puede resolver para poder trabajar sin contratiempos. Unos 20.000 abogados están autorizados en Nicaragua por la Corte Suprema.